Pasito Perrón Vamos a bailar Algo que está perrón Ya toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción Tocamos el ritmo desde el corazón Huejuzla lo baila y también papanta También del sureste hay gente invitada Tampico se mueve con mucha emoción Tocamos Pasito Pasito Perrón Vamos a bailar Algo que está perrón Ya toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción Tocamos el ritmo desde el corazón Huejuzla lo baila y también papanta También del sureste hay gente invitada Tampico se mueve con mucha emoción tocamos Pasito, Pasito, Perrón. Y así suena el Pasito, Perrón, con la Chiana, chucha de oro. Pasito, Perrón, ron, ron, Pasito, Perrón, ron, ron, Pasito, Perrón, ron, ron, Pasito, Perrón, ron, ron, Pasito, Perrón, ron, ron. ¡Desde Tampico! Para todo México Vamos a bailar Algo que está perrón Ya toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción Tocamos el ritmo desde el corazón Pues justo lo baila y también va a andar También del sureste hay gente invitada Tampico se mueve con mucha emoción Tocamos pasito, pasito, perrón Vamos a bailar Algo que está perrón Ya toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción Tocamos el ritmo desde el corazón Pues justo lo baila y también va a andar También del sureste hay gente invitada Tampico se mueve con mucha emoción Tocando pasito, pasito, perrón Y todos con las manos arriba, manos arriba Todos los niños, las manos arriba Pasito, perrón, ron, ron, ron Pasito, perrón, 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 ron, ron Este es el estilo de mi potencia musical ¡Uy no más! Y se va el pasito, perrón, ron, ron, ron Y se va el pasito, perrón, ron, 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 ron Y la potencia musical ¡Sale! ¡Eh! ¡Cajita Perrón!